¡Pregúntale bien! Damas y caballeros, niños y niñas, Goombas y Koopa Troopas, bienvenidos al décimo séptimo episodio de Pregúntale bien, esta semana nuestro conocido amigo Gonzalo de Colombia nos pregunta ¿Los animales tienen conciencia? ¿Piensan? ¿Son inteligentes? Pues, peor que no, ¿qué es la inteligente? ¡Es la habilidad para resolver problemas! ¡Ostras! ¡No abrenlo! ¡No abrenlo! En voladas como los buscáis para hacerte el mundo y los cambios que hay... ¡Es la habilidad para aprender de los hogares! ¡Es la habilidad de comprender cosas exactas como este cuadro! ¡Oh! Olvídenlo. Ah, sí, todos suenan bien. Y si quisieran medir la inteligencia de alguien, ¿cómo hablarían? Vería, ¿cuántos cambios de color pueden hacer en un minuto? ¡Ah! ¿Por qué no se abre? Yo vería así como... ¿Cuántos demoran encontramos con las braises que hay? ¡Que fabrique el nido más resistente! ¡Ups! ¡Me preguntaría cuántos sabores de Plankton se sabe de memoria! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué útil! Eh, ya, ok. Y, a todo esto, ¿existe algo así como una definición universal de inteligencia? En realidad, hasta hoy ningún científico ha dado una definición universal y definitiva de lo que es la inteligencia. Incluso, entre nosotros mismos, los seres humanos, la inteligencia parece aparecer de una variedad de formas. Por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples dice que existen muchos tipos de inteligencia y que podemos ser buenos en unos tipos y malos en otros tipos. Por ejemplo, tenemos la inteligencia lingüística, que es acerca de idiomas y lenguajes y cómo usar las palabras. Tenemos la inteligencia matemática, para los números y los cálculos. La inteligencia musical, que tiene que ver con sonidos, ritmos y todo lo consecuente. La inteligencia física, que tiene que ver con cómo movemos nuestro cuerpo. La inteligencia social, para relacionarnos con nuestro entorno y hacernos saber escuchar. La inteligencia espacial, que es lo que usan los artistas para comprender todos los valores del espacio. Y la inteligencia emocional, dicen que está súper útil. La evolución trata a la inteligencia como un proceso de desarrollo gradual. Igual que el desarrollo de cualquier otra característica en cualquier ser vivo. En el reino animal, se pueden ver todos los grados de inteligencia. Desde el más incipiente tipo de conciencia en un ser unicelular, hasta las operaciones más complejas en un animal superior. En los ecosistemas, por lo general, también se ve que las criaturas más listas, más astutas y más adaptables, son a su vez las que ocupan los mayores lugares en sus cadenas alimenticias. En el caso del hombre, es exactamente la misma historia. Se ha comprobado que, a mayor la capacidad craniana de los fósiles, también son más desarrollados los instrumentos que se encuentran al lado de estos. ¿Y cuál es el animal más inteligente? Bueno, la araña asaltadora puede diseñar estrategias de caza para cada víctima. Si encuentra una presa nueva, probará estrategias anteriores, y si no le resultan, analizará su comportamiento para crear un nuevo plan de cacería. Las ratas pueden aprender de sus errores, hallar la salida de laberintos, e incluso muestran signos de alegría, estrés y hasta remordimiento. Los cuervos pueden contar, distinguir siluetas, analizar situaciones complejas, usar herramientas y hasta muestran un complejo comportamiento social. Los cuervos pueden aprender, resolver problemas, memorizar patrones y anticiparse a ellos, tomar decisiones según su experiencia y, bueno, para qué hablar de toda la capacidad afectiva que siempre nos han demostrado. El pulpo es capaz de aprender observando, analizar situaciones y sacar conclusiones por sí mismos. Se ha visto a pulpo deducir por sí mismos como abrir un frasco para sacar la comida de adentro, y todo eso sin tener padres que les enseñen nada de nada. El loro gris africano puede no solo memorizar y repetir palabras, sino asociarlas a un significado y armas procesivas. Los elefantes pueden crear mapas mentales de cientos de kilómetros, y recordar localizaciones exactas incluso décadas más tarde. Tienen un complejo sistema de comunicación, enterran a sus muertos y hasta se reconocen frente a un espejo. Los delfines pueden aprender, planificar, resolver problemas, comprender símbolos y conceptos abstractos. Poseen un lenguaje tan complejo como muchos idiomas humanos, e incluso muestran empatía por otras especies. Se ha visto delfines ayudando a ballenas varadas a volver al océano. El chimpancé puede aprender el lenguaje de señas rápidamente, usarlo para comunicarse, y después enseñárselo a sus hijos. Usa e improvisa herramientas, posee una compleja estructura social, puede organizarse para resolver problemas en conjunto con otros chimpancés, e incluso puede usar su inteligencia emocional para manipular a sus propios familiares. Son los animales inteligentes, sacan ustedes mismos sus propias conclusiones. Y bueno, con eso hemos terminado nuestro décimo séptimo capítulo de nuestra pequeña e inocente serie. Espero les haya gustado, no olviden dejar sus comentarios en los comentarios de YouTube. Y también no olviden revisar Facebook y Tumblr por nuevas novedades, novedosamente novedosas. Espero nos volvamos a ver la próxima semana, y si no nos volvemos a ver porque llegaron los extraterrestres para llevarse mi cerebro y analizar si somos una especie inteligente o somos un tiro al aire, yo les digo. Buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Gracias por ver. Gracias por ver el video.